Loco porque crezco cuando dices que te siento bien a locos dibujando realidad Loco porque tienes la costumbre de no despertar Loco como un niño y su verdad, como un niño y su verdad, el loco Toca celebrar que el viento que mueve a golpes el azar Y tengo la piedad, tu no le saldrá del fuego Pa' que se envenen los demás que siento, que siento Locos caminando a tiempo, cociendo a fuego lento locos que se encienden al mirar Locos pareciendo a vuelos, jugando a lo que inventan como un niño y su verdad, como un niño y su verdad, el loco Toca celebrar que el viento que mueve a golpes el azar Y tengo la piedad, tu no le saldrá del cuerpo Pa' que se envenen los demás que siento, que siento Locos caminando a tiempo, cociendo a fuego lento locos que se encienden al mirar Que siento, que siento, que siento, que siento Que siento, que siento, que siento, que siento Que siento, que siento, que siento, que siento Loco porque crezco cuando dices que te siento bien Que siento, que siento, que siento, que siento Muchísimas gracias, gracias Gracias, gracias